Sí, esa es lo grande de hoy día de la Cátedra, San Martín. Y creo que este equipo de San Martín con la hinchada no tendría que estar en el Nacional B, ya tendría que estar en el A. Y tiene costa siempre calidad, experiencia, es lo que San Martín se merece, digamos. Y Herrera, Herrera. La televisión lo eligió como el mejor jugador. Sí, sí, pasa que siempre nos da experiencia, como le digo, calidad que tiene él, digamos, la experiencia importante, digamos, San Martín. Y bueno, lo demás también, al ganar, hay que darle confianza, volvió Miritelo, el gol que es importante. Y bueno, Drupi Gómez también, confianza. Y el hincha de San Martín diría, vamos por todo. Vamos por todo, los santos revisitantes tenemos que ganar, eso es lo importante. Festejaste, me imagino, los cuatro goles de San Martín. Sí, como nunca. Bueno, ¿qué es lo que rescataste de lo que ha sido el partido superior, ha sido San Martín al rival? Obvio. Vamos los santos, un buen triunfo. ¿Ganó a los San Martín? Sí. Sí, vamos a la categoría 2015. Vamos a la categoría 2015. Bueno, y ahora festejar entonces el triunfo. Sí. Vamos los santos. Muy bien, Juan San Martín. Bueno, ¿qué rescataron de los 90 minutos, más allá del triunfo, lo que ha dejado San Martín? De siempre, la gente. La gente, hoy en día, San Martín, San Martín fue muy bien, tuvieron todo un muy buen nivel. Quiero saludar, ella y mi prima vino de Neuquén. Ah, vino de Neuquén. Mañana viaja. Aguante, Neuquén, yo que vengo de Neuquén. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Mientras existan posibilidades matemáticas, San Martín va a dar peregría. Es una gran frase, hermano. Mientras exista posibilidades, nosotros estamos ahí. Y bueno, aquí estamos con la familia, mi viejo, mi señora, mi hijo, a venir alentando al santo como siempre. Estoy así, San Martín, familia y bueno, vamos a meterle para adelante. Santo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta trunchada que te quiere ver campeón. Santo, no te mueras nunca, te lo pido por favor, somos la mitad más una que te quiere ver campeón.